¡Hola! ¿Qué tal amigos y amigas de Fútbol Insólito? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de la serie 100 maneras de matar al fútbol argentino. Con el correr de los capítulos de esta serie hemos ido perdiendo seguidores en el canal. Sí, es un hecho y lo admitimos. Ustedes están en todo su derecho y libertad de seguir o no este canal. Pasa que no siempre uno está preparado para escuchar cosas que uno nunca supo o sabe pero no quiere escucharlo. Esta serie está plagada de hechos corruptos en el fútbol argentino y acá caen todos. De hecho, más de una vez yo mismo me he incluido en varios de los puntos ya tratados como hincha. Porque la historia es así. La corrupción y el vandalismo en la dirigencia, la hinchada y el partido en sí con sus actores han destruido lo que era una fiesta incomparable a ñazos atrás. Y hoy el fútbol es solo pasión, locura de mi corazón, pero en la cancha no se ve nada más que irrespetuosidad, resultadismo y muy pocos goles. Todos los clubes de AFA tienen un manchón grande en su historial. Todos, absolutamente todos, algunos más, otros menos, pero en fin, todos en algún momento cagaron a otro club con alguna maniobra fraudulenta de sus propios dirigentes. Y esto, no muchos hinchas están preparados para escucharlo. Y por consiguiente, se enojan. Pero repito, estás en todo tu derecho y libertad de continuar viendo la serie o dejar de seguirnos. Vos elegís si seguir viviendo en lo que crees o en lo que te hicieron creer o empezar a ver que no todos los buenos son buenos y no todos los malos son malos. Que hubo clubes exitosísimos que fueron y son el opio del fútbol argentino. Y otros clubes eternamente cargados y chicaneados que fueron el ejemplo de lo que sí hay que hacer en un deporte y en una institución. Luego de esta intro inesperada para ustedes, continuamos con la serie. Con tres nuevos capítulos, así vamos acortando cada vez más para llegar a los primeros 10 puntos principales. ¡Mirá! En esta ocasión vamos a hablar un poquito otra vez del partido en situ. Cosas que suceden durante un partido y vicios que se crearon con la famosa ventajita o picardía criolla y se quedó para siempre, sin encontrar algún obstáculo o alguna ley que no les permita realizar esta fantochada antifútbol que no solo entorpeza al partido, sino que va bastante contra la moral de un deporte mismo, como este. Que ambos clubes salgan a ganar un match. ¡Mirá! ¡Impacto! Vamos a comenzar con el punto número 27. Hacer tiempo. ¡Oh! Cómo me rompen soberanamente las pelotas cuando hacen tiempo. Lo curioso es que lo hacen acá nomás los jugadores, porque cuando van a Europa no lo hacen. El vicio está acá. El virus está acá. Hacer tiempo. Una escuela que no sé de dónde nació, pero que es sudamericano seguro. Entre Brasil, Argentina y Uruguay, cuando empezaron a jugar mal, está el natalicio. Porque hacer tiempo, justamente, es un vicio que comenzaron los equipos menos capaces. Los equipos chicos o los equipos grandes cuando ya no eran tan grandes, ni tan ganadores. En Argentina siempre se le atribuye el antifútbol a estudiantes de la plata, nacido en aquel equipo de sube el día de los años 60, que conquistó un título metropolitano y varios títulos internacionales de enorme jerarquía mundial. Pero atacar a estudiantes es ser ciego, ignorante y poco ético en el historial del fútbol argentino. Porque muchos de los vicios que se destacó a ese equipo pinche rata, ya lo venían practicando otros clubes antes. Y encima, equipos porteños. Independiente instaló la línea de cuatro primero que todos, y con una defensa que te cagaba a patadas siempre. Boca instaló la queja permanente con jugadores caudillos que apretaban al árbitro todo el tiempo. Y así podemos seguir con cada equipo porteño que fue creando vicios diferentes rozando el antifútbol, que luego tomó estudiantes de la plata y como no era equipo porteño, le pegaron de todos lados, mientras el pinche conseguía más títulos. El hacer tiempo hoy es un virus tan inextirpable que te da bronca cuando querés ver un partido de fútbol normal, y ves tipos tirándose al piso todo el tiempo, tardando minutos y minutos fingiendo una lesión que no es. O la nueva de hoy, esa vivada del arquero de tirarse para hacer tiempo o para hacer cambios. Porque saben que sin arquero no puede continuar un partido. Mira si de repente viene un gol y el arquero estuvo tirado ahí todo el tiempo y el árbitro no cobró nada. No, lo matan al pobre referí. El arquero antes hacía tiempo, sí, tardando en sacar. Los árbitros turros le sacaban amarilla según la cantidad de veces que el arquero lo hacía por partido, pero también según qué equipo lo hacía. A uno grande le tenían más tolerancia. Y el vicio de hacer tiempo empezó con los equipos menos capaces a los capaces, a los equipos grandes, a los equipos fuertes mejor dicho. Y todo se degeneró de una manera vomitiva donde hoy podés ver un partido y dos patadas y ya están tirados haciendo tiempo. Equipos chicos que van a la cancha del equipo grande a prácticamente comerse los 90 minutos. No juegan, salen a hacer tiempo, a hacer correr el reloj. ¿Se puede hacer tan pecho frío y cagón hermano? Tipos que hacen fulls tácticos, así entre comillas, y luego agarran la pelota y se la llevan y no la devuelven. O la patean para cualquier lado para no dar ventaja al rival. Ay, Dios. El arquero que agarra la pelota y en vez de salir jugando se tira al piso para que corra el reloj. Ay, por favor. O peor, va a buscar la pelota a la otra punta de la cancha porque no ve al alcance a pelotas que le dejó la pelota en el área otra vez. Los forros esos que se tiran a cada rato y fingen la lesión y el árbitro cómplice hace entrar al médico, al asistente, a una ambulancia, qué sé yo, a todo el servicio clínico, medicinal, supuestamente a atenderlo cuando el chabón está tirado ahí solo para hacer tiempo. Ay, qué equipo chico, por Dios. ¿Querés que corra el reloj? ¿Querés hacer correr el tiempo del partido y comerte los minutos? Fácil, tené la pelota en tu posición. No hay mejor defensa que un buen ataque, dirían los viejos de antes. Y sí, es así. Si vos estás 1 a 0 y comenzás a hacer tiempo, y tiempo, y tiempo, vas a estar menos tranquilo que si estuvieras 2 a 0 arriba. El gol te da tranquilidad. Hacer tiempo te da inseguridad. Tener la pelota en tu poder es hacer tiempo, pero de manera lícita, porque estás obligando a que el otro equipo salga, a que el otro equipo te la quiera sacar porque va perdiendo. Entonces así se produce el espíritu deportivo del que tanto hablamos, de ir a ganar o buscar ganar el partido de ambos clubes. Si no, es mirar cómo uno se defiende y el otro ataca durante todo el partido. Y ese match se resume en cuántos minutos aguantará el 0 a 0 el equipo más chico o menos capaz. Y es así. Eso es lo que vemos hoy en el fútbol argentino de primera. Cuando uno juega un partidito con sus amigos en el fútbol 5, en el baldío de la esquina o en una plaza, ambos equipos buscan ganarse. Ambos no hacen tiempo, no fingen faltas. Se quejan, sí. Hay quejas de algunas patadas de más. Pero el juego sigue. No se transforma en polémica del VAR. ¿Me entendés? Ahí está el espíritu deportivo del fútbol y de la competencia de un deporte. En salir a ganar los partidos. No hacer tiempo. Eso es de cagón. De equipo chico, de equipo limitado. Y sí, muchas veces esta pavada de hacer tiempo resultó bien. Hubo equipos campeones que hicieron tiempo en partidos claves, dejaron correr el reloj y ganaron y fueron campeones. Otros, en cambio, y esto lo gozo mucho, mucho cuando sucede. Equipos que hicieron tiempo todo el partido, pero sobre el final los vacunaron. Y ahora son ellos, los apurados, y se quedan sin tiempo para empatar porque ellos mismos se comieron el reloj durante todo el partido. Ah, qué satisfacción cuando sucede eso. Y la hinchada comienza al típico... Ahora continuamos con otra manera de matar al fútbol argentino que sucede durante un partido y es la manera número 79. Las intenciones. Oh, este nivel de criterio del árbitro de cobrar intenciones o no cobrar algo porque no tenía intención. Ay, Dios, cómo me enferma eso. ¿Cuándo nació esto? La verdad no tengo ni la menor idea, pero calculo que esto nació con la televisación de los partidos en vivo a partir de 1967 y acentuado en los años 80 cuando se comenzó a televisar a color dos partidos en vivo por fecha, con repetición incluida. Esos raros criterios para cobrar que tiene los referíes, por Dios. ¿Qué es eso de cobrar una mano sí y una mano no? ¿Porque tuvo intención o porque no tuvo intención? Si las pelotas tocan la mano, se detiene el juego. Punto. Es mano. Hay que ver si cuando pasa en el área era una jugada de gol o simplemente la tocó con la mano de rebote. Sabiendo lo tramposos y ventajeros y quejosos que son en el fútbol argentino, ¿cómo vas a tener como criterio de faltas la intención? Macho, todos quieren sacar ventaja de lo mínimo acá. Es obvio que todas las intenciones son mala leche. Ay, lo agarré de la camiseta pero fue sin intención. Ay, lo levanté como trama en la zona roja pero sin intención. Ay, le metí una patada en la mandíbula porque me estaba puteando pero guarda. Fue sin intención. Uf, cuántas pavadas juntas. Si es full, es full. Habiendo intención o no, es full. No importa. Si es grave, es tarjeta. Si no, cobra y seguí jugando. Básico, listo, rápido. Tengo la sospecha de que las intenciones de los árbitros vienen por el favoritismo de los grandes. En cobrar o no cobrar la misma falta. Pero como lo hace un grande, no, fue falta pero sin intención. No es tarjeta amarilla. Y el otro por ahí hizo lo mismo. A los 5 minutos y pum, tarjeta. ¿Pero cómo? Si fue el mismo full. Sí, sí, pero lo tuyo fue con intención. Ah, date a la mierda. ¿Por qué esas mierdas entraron en el fútbol? ¿Por qué dejaron entrar esos criterios a los referís? Tengo que ponerme a pensar seriamente que la escuela de árbitros no está cumpliendo con su deber. Al contrario, inculca vicios a los árbitros. Pero bueno, dejemos los árbitros porque tendrán un episodio largo más adelante en la serie. Si una patada es fuerte, es fuerte. No hay que ver si tuvo intención o no de bajarlo. Una mano que corta un centro, es intención de cortar el centro. No hay más que discutir. Si un penal es penal por un gran patadón o una mano recontra evidente, ¿cuál es el criterio de pensar si tuvo intención o no? La patada es patada y la mano es mano. Punto. Se cobra, sí o no. Pareciera que en el fútbol argentino hay más reglamento para el menos capaz que para el capaz. Para el equipo más chico que para el equipo grande o el equipo que quiere salir a ganar los partidos. Si comparamos las faldas que cobran los árbitros ingleses en la Premier, fíjate que no andan repartiendo amarilla por todo el tiempo y todo el partido. Tienen un criterio de determinada falta. Es amarilla y otras dejan seguir. Hay pocas rojas comparándola con el fútbol argentino. Y acá no se cobran más faltas todavía porque los árbitros ya están acobardados de tanta simulación de los jugadores. Pero vos fíjate, en Inglaterra no existe la intención o no intención. La patada es patada y la tarjeta es tarjeta. Se habrá cometido errores, sí, como todos. Hay errores garrafales a favor de los grandes, pero la intención no existe. El referí cobra lo que ve, no lo que pudo haber sido o lo que no fue. O lo que la gente le pide cuando grita en las tribunas. Repito, las intenciones no existen. Solo existen criterios diversos del árbitro según el equipo que esté dirigiendo. Un reglamento para el equipo chico y un reglamento totalmente distinto con bastante tolerancia para el equipo grande. Ay, Dios. Y vamos a cerrar este video hablándote de la manera número 83 de matar al fútbol argentino. Y es la fatídica, condenable y repulsiva manera que tienen algunos clubes, todos, pero algunos en especial, de entregar partidos. La famosa ley de la entrega de puntos. Mirá, en este último torneo, barra copa, barra no sé qué mierda invento de la AFA de estos últimos años, hubo una asquerosa ley de la entrega de puntos, pero muy obvia, como hacía mucho tiempo, no pasaba. Equipos que entregan partidos para no ser verdugos del que está peleando el descenso. Y necesitan los puntos sí o sí. Ustedes abajo me dejarán en los comentarios qué partido para ustedes fueron muy obvios en cuanto a los equipos que se dejaron ganar porque ya no peleaban por nada. Contra equipos que estaban peleando el descenso y les ganaron de manera heroica, cuando por detrás seguramente hubo algún arreglo previo. Y esto pasó muy claramente, por ejemplo, en el campeonato de 1956, cuando descendió Chacarita. Yo ya hice un video sobre eso hace mucho tiempo en el canal. Pero en resumen, cada partido de Chacarita era recontra fácil, porque los rivales se dejaban ganar o empatar. Total, el título lo peleaba Lanús y River allá arriba en lo alto y nadie los alcanzaba. Nadie salía perjudicado. Error. Salía perjudicado el que estaba peleando el descenso con Chacarita. En este caso, Argentinos Juniors, Estudiantes y Tigre. Pero hubo un montón de casos extraordinarios y otros olvidados de equipos que entregaron puntos para la conveniencia de algo. Veamos. He recordado la entrega de puntos que hizo Estudiantes de la Plata en 1962 contra Boca en la bombonera en la última fecha del torneo. Porque ya había zafado del descenso y no jugaba por nada. En cambio, Boca sí peleaba el torneo contra River y justamente contra Gimnasia. Boca necesitaba ganar. Estudiantes ya no cortaban ni pinchaban. Era la última fecha. Cancha de Boca. Y bueno, Estudiantes jugó a media máquina con suplentes, pisoteando su orgullo y perjudicando a Gimnasia, su clásico rival. Y perdió 4-0 sin jugar a nada y Boca salió campeón con su gente. También otra entrega de puntos fue aquella asquerosa jornada de 1992 cuando Boca cortó la racha de 11 años sin ser campeón. Y se consagró en el campeonato de apertura gracias a la manito que le dio o que arregló con San Martín de Tucumán perjudicando a River. San Martín terminó ganando el primer tiempo 1-0 en la bombonera, pero de repente en el segundo tiempo salió a jugar a nada. Boca se le vino encima, le empató el partido y a partir de ahí todo fue teatro. El partido terminó 1-1 sin ningún sobresalto en ningún arco por 45 minutos. Y Boca sacó el punto que necesitaba para ser campeón y San Martín sacó el punto que necesitaba para pelear el descenso. Todos contentos, menos River que perdió el campeonato. En la apertura 2002 San Lorenzo recibió en su cancha independiente que necesitaba empatar para ser campeón. El ciclón no solo jugó a media máquina la última fecha sino que además salió con suplentes, como si no importara nada al campeonato. El rojo lo aplastó fácilmente por 3-0 y fue campeón en el bajo flores y Boca a pesar de que ganó la última fecha no pudo llegar y lo recagaron. La definición del torneo metropolitano del 71, aquel recordado título que se le escapó a Vélez sobre el final, tuvo dos episodios interesantes. Última fecha, peleaba el torneo Vélez e Independiente. Vélez ganando era campeón, Independiente tenía que ganar y ver qué pasaba con Vélez-Huracán. Ambos candidatos salieron a sospechar del club rival que iba a hacer. Independiente arregló algo con gimnasia, nunca lo sabremos, sino no hubiese ganado tan fácil el partido que el lobo salió con suplentes. En cambio en el otro, Huracán se ofreció perder a cambio de algo, que seguramente haya sido dinero. Y Vélez no aceptó, quiso ser campeón de manera legal y leal. Resultado, ganó Huracán, ganó Independiente y fue campeón al rojo. Dicen que Tigre entregó el partido contra Boca en 1954 para que el Ceneise fuera campeón luego de 10 años de sequía y pudiera hacerlo en la bombonera con su gente. Sí, son solo rumores, pero no me extrañaría que haya pasado, teniendo a Alberto Armando de presidente de Boca. Y en cómo gimnasia le regaló la localía a Boca en la última fecha. Y fue local en la bombonera, sí, gimnasia de local en la bombonera, para que Boca fetejara y gimnasia se quedara con toda la recaudación porque en la cancha de Boca iba a ir más gente que en el bosque platense. Raro. También hubo rumores de entrega de puntos con Rosario Central aquella noche histórica en el Gigante de Arroyito en 1995, cuando San Lorenzo fue campeón luego de 21 años de sequía. Hubo claramente entrega de puntos en la definición por el descenso en 1940, cuando Independiente entregó el partido contra Atlanta y mandaron al descenso a Vélez. Y esa entrega de puntos fue comprobable, no solo por el 6 a 0 del primer tiempo que ganó Atlanta, sino que después llegó al rojo un jugador del Bohemio, en calidad de agradecimiento, no sé. En el ascenso hubo otras tantas entregas de puntos, sobre todo cuando descendían los equipos tradicionales y grandes de primera. Hubo entrega de puntos con la campaña de estudiantes de 1954, con Rosario Central en el 41, con gimnasia en el 44, con Quilmes en el 61, con San Lorenzo en el 82, etc, etc. Pero el gran equipo que entregó puntos y consiguió que le entregaran puntos fue River Plate. El primer caso lo encontramos en 1932, cuando fue campeón por primera vez profesional. River incentivó de muy mala manera a Quilmes a que saliera a ganarle un partido independiente con quien peleaba el torneo. Y además saliera a romperle a dos jugadores claves, Rabachino y Ceoane. Quilmes le ganó a Independiente y ellos dos jugadores del rojo no terminaron el torneo. Y justamente luego hubo otro caso de entrega de puntos de los rivales de River sobre el final del torneo, porque ese año el millonario con todo lo que había gastado debía ser campeón sí o sí. Y lo fue, con un desempate con Independiente, donde no jugó Rabachino por lesión desde el partido con Quilmes, y Ceoane jugó en una sola pata. Porque era el máximo goleador del equipo, pero no hizo la diferencia en la final, en el desempate. Otro caso de entrega de puntos en River fueron los torneos de los años 90 y principios del 2000, cuando River tenía la facilidad de ganar los apertura y clausura de manera magistral. Tan magistral y tan contundente que salía campeón con varias fechas de anticipo. Y claro, esos últimos partidos, ya peleando por nada, porque había sido campeón, era blanco fácil para ganar un dinerito extra si entregaba los puntos al que peleaba el descenso. El torneo apertura 97 y el 1-1 final con Argentinos Juniors en cancha de Vélez, donde ambos salían ganando, River campeón y el bicho un punto para pelear el descenso. Lo mismo en el clausura 2004, River campeón y Rafaela se llevó un puntito para pelear el descenso. En el año 1987, por el torneo 86-87, River realizó una de las entregas de puntos más históricas y sancionables de la historia, cuando enfrentó en su cancha a Platense, que peleaba el descenso con Temperley, que encima jugaba con Rosario Central en su cancha que buscaba la vuelta olímpica. Temperley arregló el empate con el Canalla. El punto le servía a ambos, uno para zafar el descenso y a Central le servía el punto para ser campeón del fútbol argentino. Pero River hizo algo más condenable y asqueroso todavía. Entregó totalmente el partido con Platense, al que iba ganando cómodamente 2-0. Pero en 20 minutos de su puesta ráfaga, el Calamar metió 3 goles, uno alevoso de penal con una gran mano del tolo gallego repudiable, y ganó el partido 3-2 y alcanzó a Temperley en la tabla. Luego fueron al desempate y ganó Platense. Al año siguiente repitió el mismo episodio en la misma cancha con el mismo rival, River contra Platense, que volvió a pelear el descenso y recibió una ayudita del millonario. Esta y muchísimas más son obra del antifútbol más sancionable de todos, equipo yendo para atrás para favorecer algún arreglo y perjudicando a otros. No querer ser verdugo del descenso de uno y entregar el partido para que no descienda, sabiendo que descendiese uno sí o sí con esa entrega de puntos. Si ayudás a uno, terminás perjudicando a otro. Es una insanía mental de la AFA que nunca se condene estos hechos. Bah, en realidad sí se condenó, cuando el coimeado o sobornado denunció porque era un tipo leal y honesto con el deporte, como pasó con las sanciones a Banfield en los años 30 y 40, con Chacarita en 1940 que lo mandaron al descenso, con Newell en el 61 que no lo dejaron ascender, con Ferro en el 44, con Estudiantes en el 54. Fíjate vos, no eran equipos grandes los sancionados, sino equipos más endebles económicamente y con poca presencia en AFA. A los grandes se los sancionaba haciéndolos jugar en otra cancha. A los equipos chicos les sacaban puntos, les hacían jugar en cancha cerrada o les prohibían hinchadas visitantes, etc, etc. Todo muy manoseado, todo muy vomitivo. Hacer tiempo, entregar partidos y cobrar intenciones o no intenciones, ¿qué tan mal le hicieron al deporte más popular de la Argentina y por el cual muchos argentinos son tan conocidos en el mundo? Hoy en el fútbol mundial son solo conocidos los jugadores argentinos. ¿Equipos? Nada. El último equipo argentino conocido y respetado en el mundo fue el Boca de Bianchi y esto ya pasó más de 20 años. Mirá si no venimos en decadencia casi, 20 años tirados a la basura, repleto de robos, arreglos, malas decisiones, amiguismo político, una AFA completamente desquiciada, una decadencia absoluta hermano, ¿qué crees que te diga? Una mierda. Y así termina este video contándote las 3 maneras de matar al fútbol argentino desde el punto de vista de un partido. Comentame abajo qué otros arreglos de partido recordás y qué perjudicó a otro club que peleaba el descenso o peleaba el título. Te leo abajo en los comentarios. Like, suscribirte al canal y a esperar que se vienen puntos más calientes todavía. ¿Querés saber cuál? Te digo... ¡Gracias! ¡Gracias!